Hola, soy Alexandra Ángel Penalgos, cofundadora del colectivo Revelados, que está conformado igual por licenciados en ciencias sociales, educación especial y otras áreas. Lo que nosotros hacemos es trabajar procesos artesanales o experimentales de fotografía. La experiencia con el papel salado es interesante y el que tú lo puedas ver en el mismo día te permite también ver qué puedes hacer para poderlo mejorar. La técnica te permite ir avanzando más, que si fuese con antotipia, por ejemplo. Entonces acá nos dimos cuenta qué pasó con el acetato, si estaba suficientemente contrastado. Bueno, este imagen que está por acá es de mi abuelo. No sé con exactitud de qué año es, pero muy probablemente, bueno, hablábamos contigo, que podría ser de los cuarentas, cuarentas, cincuentas. También traje una imagen que tomé de la casa de mi abuelo, a la que iba en vacaciones en el campo. Traje una foto mía de cuando era bebé y traje dos fotografías estenopeicas que tomé aquí en Quito. Entonces también me parecía interesante ver cómo vas combinando y experimentando con las distintas técnicas. La foto que me pareció más interesante fue la de la casa de mi abuelo, porque en cada paso fue cambiando. Entonces, bueno, en términos de contraste y la tonalidad, me parece que el resultado es el que más me gustó porque logré transmitir un poco cómo está tridimensionalidad. La foto tiene textura y al principio cuando la sacamos estaba súper oscura y dijimos como bueno, esta tal vez no va a funcionar, pero ya luego con los diferentes pasos vimos que fue cambiando. Entonces, esa me pareció muy chévere. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a ti, Ricardo. Y ya nos veremos pronto. A lo mejor dicho.